Todo es lento, es despirtuar de la nieve al mar Y nada emana de una noche más que la calma de mi sol A la noche más que la calma de mi sol Ruinas tan antiguas y el dolor guarda el tiempo en flor Y no posee más grandeza que una fuerza obsesa Inviernos con más dudas de leyendas de una fuga singular Un animal sin rostro morirá y en mi nombre irá Que aprendía de quien nunca pudo amar La vida sin llorar de otoño sin fatiga Y su olvido que le mira desde atrás La vida sin llorar de la noche más que la calma de mi sol